Buenas, bienvenidos a mi canal Cambalache 3, yo soy Álvaro y ella es... Canzotas Y hoy os traemos una receta que más que una receta es una bebida súper refrescante Se trata nada más y nada menos que la elaboración de un sorbete de limón Para todos los públicos con sidra sin alcohol Bueno, y dicho todo esto... Comenzamos Y estos son los ingredientes que necesitamos para nuestro sorbete de limón para todos los públicos Una sidra sin alcohol Y una tarrina de helado de limón Pues todos estos son los ingredientes que necesitamos para nuestro sorbete de limón para todos los públicos Bueno, comenzamos la elaboración de nuestro sorbete de limón Para todos los públicos Y lo haremos de la siguiente manera Vamos a echar el helado de limón en un recipiente amplio, grande Y yo mientras voy a ir abriendo la botella de sidra Y lo que vamos a hacer va a ser echar la sidra con el helado del gón Y lo vamos a batir Vamos a echar ahí todo bien Y con una batidora lo que vamos a hacer va a ser batirlo bien Bueno, y después de haberlo batido unos minutos Pues ya lo tenemos listo Y lo único que tenemos que hacer es servirlo en unas copas Que para esto se van a encargar canzatas ¡Qué aspecto! ¡Qué bien huele! Muy bien, así Vale, y ahora pues le ponemos unas pajitas Y bueno, pues ya tenemos lista esta riquísima bebida refrescante Que es el sorbete de limón Para todos los públicos Así que brindo contigo Va por todos vosotros Demasiado para mi cuerpo Está riquísimo, buenísimo, ¿verdad? Sí ¡Qué rico! Bueno, mis queridos amigos del canal CanBalH3 Se despide vuestro amigo Álvaro Y vuestra amiga CanZota Hasta el próximo vídeo amigos ¡Qué rico! Sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Fin de final